Compatriotas españoles, hoy no se trata de partidos, se trata sólo de España, es decir, de nuestra patria. Y se trata de devolver a nuestra patria la soberanía, la palabra y las urnas que le han arrebatado los que han usurpado el gobierno apoyados en los enemigos de España. ¡Pensaban que España estaba moribunda y por eso llevan un tiempo, en los últimos meses, especialmente desde el último año, atacando la consaña. Pero no contaban con el orgullo español, con la fuerza y la inercia histórica de la nación española, con la fuerza y la inercia que nos han dado nuestros antepasados, generaciones y generaciones de españoles, que nos han legado la unidad y la libertad de la que hoy disfrutamos. Estamos aquí sólo por España, no estamos aquí por ninguna sigla, estamos aquí sólo por nuestra patria. Y estamos aquí también contra algo, contra un gobierno legal pero ilegítimo, apoyado en los enemigos de España, en los que han dado un golpe de Estado en Cataluña, en los que han defendido los asesinatos de miles de nuestros compatriotas, en los que han justificado las agresiones contra los guardias civiles de Alzazua, y en los comunistas chavistas que hoy mandan en este gobierno. Y estamos aquí también para denunciar el peaje que quieren que paguemos y que de ninguna manera vamos a aceptar, para denunciar y evitar la impunidad que quieren garantizar a los que han intentado robarnos lo más preciado que tenemos los españoles. Hace un año, en esta misma plaza, quizá muchos de vosotros hoy repetís, nos conjuramos bajo esta gigantesca bandera de Colón y derrotamos en la medida de nuestras posibilidades el golpe separatista. Lo hizo el pueblo español, lo hicieron un puñado de jueces valientes, lo hizo un fiscal, el fiscal Maza, que en gloria descanse, y lo hizo su majestad el rey, Felipe VI. Pero el golpe de Estado se ha reactivado, sigue en marcha con un presidente de la Generalidad que en cualquier otro lugar habría sido detenido y puesto a disposición judicial por seguir conspirando para una rebelión. Y sigue en marcha con la complicidad de un gobierno irresponsable y la colaboración de los enemigos de España, con la colaboración de terroristas blanqueados que vemos todos los días en manifestaciones por Cataluña, con la colaboración de millonarios mediáticos y con la colaboración de los aliados de los chavistas. Es decir, con la colaboración de los que quieren ver a España rota y a España humillada. Pero hoy hemos vuelto a demostrar y lo haremos las veces que haga falta, que España está más viva que nunca, orgullosa de su pasado, también del acuerdo constitucional que con sus defectos nos ha permitido vivir en paz y en libertad. Y de una historia milenaria, porque España no nace en 1978, una historia milenaria que está sellada en esta plaza, en estos monumentos que recuerdan las obras más grandes que ha hecho España, o en Blas de Lezo, uno de los héroes en los que debemos mirarnos todos los días. España está viva y reivindica la herencia que nos han dado nuestros padres. España está viva y pelea por el futuro y la libertad que tenemos que entregar a nuestros hijos. España está viva y es mucho más fuerte que sus enemigos. España está viva y es mucho más fuerte de lo que sus enemigos pensaban que era España. Y hoy exige la suspensión de la autonomía en Cataluña para que se restaure de una vez por todas el imperio de la ley y la Constitución. la desarticulación. La España viva exige la desarticulación de todo el aparato golpista, es decir, la ilegalización de las organizaciones criminales, bien sean partidos, asociaciones o sindicatos que han estado detrás del golpe. La disolución de los mosos de escuadra y la integración de los leales en el Cuerpo Nacional de Policía y el resto expulsados de la función pública. La celebración de un juicio justo, sí, pero de un juicio justo que con toda la contundencia se haga sin ningún tipo de injerencia política como la que se están viendo en estos momentos. Y exige que se aleje de una vez por todas el fantasma del indulto, es decir, de la impunidad de los criminales. Y sobre todo exige que nos devuelvan la palabra a ese gobierno mentiroso que dijo que iba a llamarnos a las urnas, a ese gobierno mentiroso e indigno que permite que se escupa a sus ministros en una metáfora en realidad, porque es un gobierno que permite que se escupa a España. No lo vamos a permitir, no lo vais a permitir, porque la unidad de España ni se negocia, ni se discute, ni se dialoga, ni se escupe, se defiende con todas las consecuencias. En pie, compatriotas, banderas en alto, sin miedo a nada ni a nadie, ¡viva el Rey! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva España!